No nos olvidemos que este congreso retrógrado le dio el poder a la policía para el inicio de las investigaciones. Imagínate, siendo una institución que es comprobadamente machista, que es comprobadamente que tiene todas estas irregularidades, pues hasta ahora no se reacciona. ¿Qué pasa si estos cuartos eran cercanos no escucharon los gritos de la víctima? ¿No escucharon nada raro que los haga denunciar, llamar a la línea 100, llamar a la línea 105 de la policía de manera inmediata? Entonces, tenemos que ser conscientes de que, mira, en lo que va del año, ya vamos a llegar, creo, a 140 feminicidios. Y lo tomamos con naturalidad, normalizamos la violencia. Mira el caso de Condorcanchi con las violaciones a las niñas, hasta ahora no se soluciona. Tenemos niñas y niños con VIH, SIDA. ¿Dónde está el sector salud? ¿Dónde está el MIN? ¿Dónde está cultura? ¿Dónde está la policía, la fiscalía, el Poder Judicial? Por favor. Así es, y las cifras actualizadas en septiembre del presente año apuntan lo siguiente. Cada dos días, una mujer ha sido asesinada en nuestro país y creo que debería llevarnos a tomar acciones inmediatas. Y creo que es el reflejo, ex ministra, de que el presupuesto asignado para el año fiscal del 2024 y el 2025 es el último. Se prioriza la seguridad, que es muy bueno, por supuesto. Se prioriza la educación, la salud pública. Pero ¿por qué el presupuesto que debería tener políticas públicas de protección y respeto a la mujer es el último de la fila? Así es, y lamentablemente en los centros de emergencia mujer hay abogados, abogadas que se preparan, que están años con nosotros, pero ven que en el sector privado o en otras instituciones le pagan más. Entonces se van gente capacitada ya, gente con experiencia se nos va y eso es lo que dificulta en este sistema. Pero también no nos olvidemos que este congreso retrógrado le dio el poder a la policía para el inicio de las investigaciones. Imagínate, siendo una institución que es comprobadamente machista, que es comprobadamente que tiene todas estas irregularidades, pues hasta ahora no se reacciona. Cuando deberíamos estar ya todas las mujeres en la calle protestando por hechos de esta naturaleza. No podemos permitir también que por el congreso también metieron ahí su voz para que se dejaran las capacitaciones que hacía el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque todos los operadores de justicia tienen que ser capacitados en el tema del enfoque de género, cómo actuar, cómo prevenir, cómo atender. Y este congreso retrógrado también impide la educación con enfoque de género, que es justamente para que niñas, niños, adolescentes aprendan de tolerancia, de respeto, de igualdad. Y que las niñas puedan prevenir riesgo desde que van al colegio y que en las escuelas, los medios de comunicación como ustedes pongan en la carpeta, en la agenda, el tratar estos temas para prevenir y no llegar a estas escandalosas cifras de violencia y de feminicidios. Así es. ¿Y cómo es posible que un agente de la Policía Nacional registre violencia, bueno, denuncios por violencia sexual en contra de mujeres? Además, el accionar de la Policía Nacional cuando esa madre, desesperada, buscando a su hija, le dice, quiero registrar una denuncia por desaparición, y la policía le dice, bueno, como tiene 26 años, seguramente ha sido con su pareja, ya aparecerá, ya volverá. Y apareció su hija, pero dentro de una maleta. ¿Cuánto se le debe a esa mujer y a esa familia? Qué indignación. Realmente estamos totalmente desprotegidas y estamos retrocediendo en derechos. Este congreso ha hecho una serie de normas que nos permiten la protección de niñas, niños y adolescentes. Mira el caso de Mila, que fue ya atendida después de tantos retrocesos, se trajo a Lima, se le atendió y el agresor fue dejado libre. Y el agresor, después de violar a esa niña de 11 años, regresa y agrede a la hermanita que tenía 8 años. Y lo que es más grave, cuando conversamos con Mila, con su familia, Mila está registrada en el sistema educativo, pero nadie ha ido a preguntar por qué falta y por qué a los 11 años no sabe leer ni escribir. Entonces, tenemos un estado agresor de derechos también. Y ahí un congreso conservador retrógrado que maltrata a nuestra niñez, a nuestras adolescentes. Porque este caso de Sheila, que debe encontrar justicia, es uno de cientos de casos encarpetados.